Buenas tardes. 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 ¿Cuáles recursos de internet estamos hablando? Direcciones IPv4, direcciones IPv6 Número de sistemas autónomos Eso es lo que nosotros administramos y de hecho este año desde la CNIC tenemos una serie de cursos que vamos a dictar en Venezuela en el mes de septiembre se refiere a la parte de RPK de internet en algunos países hasta se considera seguridad nacional la implementación de RPKI y bueno, desde la CNIC obviamente queremos dar nuestra mano extender nuestra colaboración para que RPKI sea un hecho y simplemente en lo posible en Venezuela con todos los operadores existentes en el país este es el mapamundi que yo les mencionaba básicamente somos 5 registros regionales ARIN, que es Norteamérica un pedacito de Caribe Norteamérica se refiere a Canadá y Estados Unidos AFRINIC África RIPE Europa APENIC Asia Pacífico y nosotros la CNIC que nos encargamos de Latinoamérica y Caribe entonces bueno, ahora bien un poquito sobre los recursos de internet hace rato también nuestro amigo de ICANN mencionó bastante obviamente la organización ICANN y mencionó al IANA entonces IANA básicamente mencionó mucho a un señor que se en paz descanse muy famoso en la comunidad de internet que se llama John Post sino incluso va más allá por ejemplo los puertos que nosotros conocemos que el puerto 80 es HTTP que el puerto 22 es SH esos números esa asignación de números también lo lleva a cabo IANA básicamente IANA cuenta con un pool central el pool central lo va dividiendo a los cinco RIR que ya mencioné y nosotros se los vamos organizando se los vamos entregando tanto a ISP como a usuarios finales en la parte de usuarios final quiero recalcarlo porque muchos usuarios finales le piden sus recursos de internet a su ISP está muy bien eso en lo que cabe no tiene nada de malo pero puede ser mejor ¿cómo puede ser mejor? solicitándoselo a la CNIC ¿por qué es mejor solicitárselo a la CNIC? porque ustedes no van a depender del proveedor de internet si ustedes ahorita tienen un proveedor de internet que por mala suerte quiebra se va a llevar sus direcciones IP con él y usted como usuario va a perder esas direcciones IP y va a pasar por un gran dolor de cabeza y con eso con cualquier otro recurso asignado entonces en lo posible siempre es mejor solicitarle los recursos a la CNIC y ustedes ganan un concepto que es independencia del proveedor el cual es muy valioso y es un caso exitoso en todas las partes del planeta bueno aquí hay una lista muy sencilla de los países a los que cubrimos Latinoamérica y Caribe no voy a entrar en detalle en ellos y ahora sí vamos a hablar entonces de lo que es IPv6 ¿por qué IPv6? yo siempre lo resumo en una sola frase que es para asegurar el correcto crecimiento de internet 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 hoy en día y estoy seguro que todos lo comparten conmigo prácticamente es un todo si nosotros nos quedamos en internet es prácticamente como que estamos desesperados internet hoy en día no solamente ayuda en la parte digamos social si internet va mucho más allá estamos llegando ya se llega a la medicina a la telemedicina a la educación a la teleeducación a alfabetización a una gran cantidad de cosas que más adelante también tengo una lámina que habla al respecto y si nosotros queremos hacer todo eso bien el camino correcto es ir hacia IPv6 en Venezuela ya existen varios ISPs que han llevado a cabo implementaciones de IPv6 de hecho probablemente Venezuela en el año 2006 2007 quizás fuimos tenemos el primer proveedor de IPv6 de Latinoamérica es difícil saberlo porque Latinoamérica en todos los países cuenta con una gran cantidad de proveedores pero en cierta manera quizás lo tenemos porque para esa época era sumamente novedoso de hecho estamos en el 2014 y existen muchísimos proveedores que todavía no lo han hecho entonces ¿por qué ir para allá? esta lista puede ser enorme puede ser gigantesca y puedo quedarme aquí hablando hasta el día de mañana en la tarde que se acaba el evento cosa que no lo voy a hacer por honor pero bueno ¿por qué hay que ir IPv6? la primera razón y la razón que realmente lo está empujando de por qué hay que ir para allá es la casi infinita cantidad de direcciones IPv que hay para las personas que no estén al tanto las direcciones IPv4 ya se agotaron yo voy a decir que ya se agotaron no es literal en el planeta en Asia Pacífico al pool global de Liana se le acabó en el 2011 ya hace un buen tiempo después se le acabó hacia Pacífico de hace varios años también después se le acabó al área europea a RIPE se le acabaron las direcciones IPv4 y ahorita recientemente hace dos meses se nos acabó a nosotros en Latinoamérica y Caribe a Norteamérica a ARIN se le debe estar acabando aproximadamente probablemente en menos de un mes y a Freenix si todavía tiene una gran cantidad de direcciones IPv4 que le quedan sin embargo la realidad es que si en Asia Pacífico un proveedor quiere ahorita IPv4 prácticamente le será imposible conseguirlo si en Europa un proveedor quiere o alguien quiere direcciones IPv4 va a ser casi imposible conseguirlas y hoy en día en el mismo Latinoamérica ya se nos está complicando si los que estamos en esta sala quieren direcciones IPv4 contactan a su proveedor y probablemente les digan yo quiero 32 direcciones IP porque voy a tener cámaras de video y porque quiero conectar la nevera y porque voy a conectar el carro el proveedor le va a decir no sencillamente pues no tengo y bueno eso es lo que está pasando y es lo que no debería pasar y si nosotros queremos hacer las cosas bien vamos a hacerlas con IPv6 porque también unos temas muy técnicos lo voy a pasar rápido la parte de autoconfiguración en el mundo IPv6 si yo conecto un dispositivo a una red IPv6 automáticamente se autoconfigura el formato de los paquetes ya a nivel técnico es mucho más sencillo a nivel de a nivel de capa 3 IPv6 la cabecera es mucho más simple de manipular que IPv4 y eso obviamente lo agradece los enrutadores y otras cosas la rapidez muchas personas quizás habrán puesto una cara que mentira como van a decir que IPv6 es más rápido que IPv4 y ciertamente si lo es existen gran cantidad de medidas voy a hablar de los proveedores más grandes del mundo que han implementado IPv6 de hecho ahorita hace dos semanas Comcast que es el proveedor más grande de cable del planeta anunció que en su red total ya soportan IPv6 sus mediciones son que IPv6 es más eficiente que IPv4 Time Warner Cable ahorita en nuestra reunión de la CNIC en Cancún también indicó que es más rápido y más allá de los tiempos de respuesta es mucho más eficiente porque es más eficiente si nosotros pasamos por unos dispositivos de NAT que más adelante tengo algo al respecto el dispositivo de NAT tiene que traducir todos los puertos TCP UDP con los que trabajo incluso también traduce y se me pede y otra cantidad de cosas eso tiene un límite esa cantidad de procesamiento dentro de los equipos de NAT toman tiempo si yo no tengo un IPv6 me ahorro esa caja de NAT y voy a ser mucho más eficiente y por ende más rápido es más flexible también es algo un concepto técnico en IPv4 manejar los temas de opciones es muy complicado en IPv6 se maneja un concepto de próxima cabecera lo cual aumenta la flexibilidad del protocolo y con eso la inventiva de las necesidades que puede tener el mundo a posterior significativamente la parte del plan de direccionamiento IPv6 es mucho más fácil en IPv6 un plan de direccionamiento IP es más fácil en IPv6 que en IPv4 y bueno habiendo dicho lo anterior a la final yo voy a tener una red más limpia que es lo que todos los que aquí operemos redes es lo que nosotros queremos y bueno una razón que quizás no debería ser la razón por qué la hacemos nosotros pero ciertamente de alguna manera nos debería empujar es que el resto del mundo ya está implementando IPv6 fuertemente porque el tema de NAT NAT bueno como todo en la vida tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas no todas no todas se ganan y nadie es monedita de oro pero básicamente para los que no sepan que es NAT NAT lo que es una traducción de la dirección IP ¿por qué yo tuve que traducir? tengo que traducir porque las direcciones IPv4 ya sabíamos que se nos iban a acabar ya hace 15 años ya habían advertencias de que las direcciones IPv4 se iban a acabar ¿qué ocurre? se desarrolló un algoritmo un mecanismo para traducir la dirección IP y en ese momento fue mágico le dio más vida y esto es importante lo que voy a decir le dio más vida a IPv4 pero lamentablemente no soluciona el 100% es como decimos en criollo esto es un pañito caliente y el tema de NAT también es muy costoso aquí yo menciono algunos tipos de NAT existe lo que es Carrier Green NAT Large Scale NAT y el NAT 4444 todas todas el sabor que tomemos cuesta varios cientos de miles de dólares probablemente puede pasar incluso los millones de dólares y a la final esos costos tradicionalmente también se los lleva el usuario final y el usuario final somos todos nosotros si lo tenemos con IPv6 vamos a tener un ahorro de costos significativo y notorio y adicionalmente estamos sumando toda la cantidad de ventajas que yo mencioné antes de rapidez de velocidad de performance de flexibilidad y eso es lo que nosotros los que estemos aquí queremos todos los proveedores en Venezuela de alguna manera deberíamos estar yendo en este camino y de hecho me voy a tomar una libertad que no tenía pensado decirlo yo también soy profesor en una universidad nacional tenemos dos proveedores de internet yo le ofrecía a la universidad implementar IPv6 como quien diría de manera gratuita apoyarlos pues en eso ninguno de los dos proveedores que tiene la universidad soporte IPv6 para mí eso fue vergonzoso que no lo soportaran hoy en agosto del 2014 bueno pero en fin sería buenísimo que todas las personas que tengan la posibilidad de implementar IPv6 contacten a sus proveedores e intenten empujarlos de alguna manera bueno un concepto que estoy seguro que afortunadamente también lo van a mencionar después de mi presentación es el internet de las cosas o el internet de todas las cosas que básicamente es lo que ya aunque no lo creamos lo estamos viendo que es todo se está conectando internet todo la nevera el freezer la lavadora la secadora el carro las computadoras la tableta el juego el Xbox el Wii el PC4 PCP4 perdón todo todo se está conectando ¿no? y si queremos hacerlo nuevamente de la manera correcta y no usando mecanismos de traducción fastidiosos y que merman mi conectividad como usuario deberíamos hacerlo en IPv6 pero bueno hablando de cosas muy importantes me voy a enfocar en tres que están mencionadas aquí sin embargo es que pueden ser tantas que obviamente no me va a dar el tiempo básicamente lo que quiero transmitir es el concepto del porqué que es por ejemplo la parte de agricultura ya existen sensores desarrollados en IPv6 que son capaces de apoyar claro yo no sé nada de agricultura pero son capaces de apoyar los mecanismos de siembra de agua de humedad de lluvia de no sé qué tal y transmitir esa información y haciendo y habiendo dicho eso apoya de gran manera la parte de agricultura y yo creo que eso es algo que todos nosotros queremos y si nos vamos hasta lo más detalle estamos hablando del hambre a nivel mundial IPv6 puede hacer algo por ello que es significativo la parte de seguridad y vigilancia estoy seguro que lo que estamos aquí muchos hemos pasado por poner una cámara que queramos que la puedan ver desde afuera quiero poner una cámara aquí que alguien en internet la pueda ver hoy en día hacer eso es horroroso es patético consume mucho trabajo consume mucho tiempo e incluso para la persona que está del otro lado y quiera ver mi cámara se le va a complicar es difícil que se conecte y pueda ver la cámara y por detrás hay una cantidad de mecanismos feos para poder hacer eso posible con IPv6 eso va a apoyar muchísimo bueno también está el tema de los edificios inteligentes que la idea también es hacerlo con IPv6 la parte de domótica y una parte que es bueno quizás de las dos más importantes que haya mencionado que es la parte de telemedicina y salud hoy en día es común en el planeta que un paciente el médico en cualquier parte del mundo pueda saber sus signos vitales su pulso su ritmo cardíaco todo y la manera correcta de hacerlo y de que no y de que no falle es hacerlo con IPv6 y bueno hay muchas más cosas mencionadas está bueno casas inteligentes sensores obviamente la parte móvil bueno la parte de consumo energético ya gracias a que la cabecera es más sencilla lo que yo mencioné hace tiempo de IPv6 el consumo energético en los dispositivos que transportan este tipo de paquetes es más eficiente entonces incluso por la parte energética por el medio ambiente por la parte ecológica deberíamos intentar ir hacia IPv6 la mayoría de IPv6 es que todos los proveedores de Venezuela implementen IPv6 estamos en el 2014 hoy en día es muy sencillo realizarlo un poquito de las estadísticas más o menos esto obviamente varía muchísimo como se mida pero básicamente hoy en día el tráfico de IPv6 a nivel mundial es alrededor de 4% es decir perdón el tráfico de IPv6 a nivel mundial es de 4% de IPv4 sería 96% es un número que está creciendo a una velocidad vertiginosa este año desde la CNIC tuvimos la oportunidad de reunirnos con un montón de operadores a nivel en Latinoamérica y Caribe visitamos nueve países de la región incluyendo Venezuela y bueno para nosotros fue un gusto saber de que hay una gran cantidad de proveedores en Latinoamérica y Caribe que están haciendo sus pasos para ir hacia IPv6 como estaba diciendo es un crecimiento bastante grande apenas ya en 2013 sin ir muy lejos en enero era de 1% ya en octubre era de 2% ya hoy en día superó los 4% y si ustedes manejan websites son proveedores de contenido tienen su portal disponible en internet ustedes no deberían ignorar a ese 4% que está allí que está creciendo vertiginosamente y no deberían ignorarlo por muchísimas razones hoy en día si ustedes también está muy en boga que la gente trabaje desde afuera y ustedes tienen sus servidores de correo internos o servidores impresoras de archivos de lo que sea que el usuario remoto se conecta mi red lo lógico es hacerlo o lo mejor hoy en día es hacerlo con ipv6 ah pero yo lo hago con una bpn la bpn ya está pensada cuando se desarrolló el protocolo ipv6 ya es algo muy sencillo de implementar en ipv6 pero no solo eso sino que si yo traduzco la dirección ip pasando por un NAT la dirección ipv4 lamentablemente una gran cantidad de protocolos son propensos a fallar cuando son traducidos por un NAT cuando ustedes se conectan y quizás hagan una videoconferencia y no ven el video o no ven el audio o los escuchan pero no los ven pero tal cosa muy probablemente sea problema de la traducción de direcciones ipv4 si queremos que funcione bien vamos a hacerlo con ipv6 si ustedes están remotos y quieren conectarse por bpn y no sirve NAT rompe ipsec y es muy probable que la bpn no funcione por culpa de NAT entonces si nosotros estamos trabajando en el tema de poder trabajar remoto que a su vez trabajar remoto apoya la parte ecológica y queremos que nuestros usuarios estén remotos y sigan siendo productivos en la oficina la manera correcta es hacerlo con ipv6 ok que ocurriría si no implementamos ipv6 hoy en la mañana me di cuenta que no se ve muy bonita pero bueno por lo menos transmite lo que quería decir bueno tus aplicaciones perderían velocidad y voy a dar un ejemplo muy sencillo los que sean usuarios de google maps y lo que estoy diciendo es todo pero vamos a enfocarnos en google maps google maps cuando uno lo ejecuta por detrás la cantidad de puertos tcp que abre son un montón si yo paso por un dispositivo de NAT es posible que ese dispositivo no pueda traducir todos esos puertos mermando la velocidad y la apertura obviamente de los píxeles que yo voy a tener en la pantalla las comunicaciones entre los equipos de internet será complicada bueno más o menos lo expliqué con el tema de video vigilancia y claro estoy colocando un ejemplo esto por detrás es el planeta es todo un internet de hecho ahorita recientemente estuve de viaje y me monté en un carro muy bonito ¿no? chévere y el amigo mío me dice no que este carro se conecta a wifi ¿cómo es eso? si actualiza el firmware del carro el GPS que está incorporado dentro del carro lo actualiza por wifi ¿no? bueno disculpen mi ignorancia yo no sabía que esas cosas ocurrían bruto yo como quieran verlo pero estoy seguro que muchos de ustedes tampoco sabían pero bueno lo cierto es que para mí fue impactante ¿no? entonces es una realidad que estamos viviendo hoy en día no estamos hablando que en el 2020 que en el 2025 sino es algo que ya está pasando hoy en día entonces bueno la privacidad el tema de la privacidad es algo muy importante y es algo que desde lo que es la YTF el Internet Engineering Task Force le hemos prestado mucha atención es el tema de la privacidad ¿no? de que no se metan en nuestra información de quienes somos cuidarnos nuestra identidad y cuando estamos por un NAT yo dije que traducía las direcciones IP vimos unos embudos ¿no? ¿qué ocurre? yo no sé cómo están conectados por ejemplo ahorita si en esta sala hubiese wifi no estoy seguro si hay todos nosotros saldríamos probablemente con una dirección IP o con dos direcciones IP ¿qué ocurre? si el señor empieza a hacer algo malo en internet atacar un banco todos vamos a pecar porque el señor estaba haciendo ese ataque a ese banco porque el banco que va a bloquear va a bloquear la dirección IP con la que estamos saliendo todos él no va a poder obviamente bloquear la dirección IP privada entonces ese tipo de conceptos también hay que resguardarlos con IPv6 en Venezuela este caso lo supe aquí este situaciones como que hubo un correo electrónico que se envía amenazando y cuando quieren averiguar quién fue el emisor de ese correo electrónico dicen ah pero es que ese correo electrónico salió de una universidad y en esa universidad yo tengo mil alumnos entonces es complicado cómo hago yo para seguir quién lo envió si yo estuviese en el mundo IPv6 de alguna manera voy a poder al menos llegar de a qué red fue que se emitió entonces ese tipo de cosas en la parte de seguridad más allá de seguridad de la casa de la cámara también es muy importante si algunos de ustedes y bueno estoy seguro que muchos lo harán almacenan los logs los registros de cada línea de traducción de un equipo de NAT por detrás tienen un súper servidor con unos súper discos duros consumiendo un montón de ancho de banda con cada registro de que el usuario tenía tal registro a tal hora tal día tal cosa si el día de mañana me viene el 6CPC y me dice a mí dame por favor quién tenía tal dirección a tal hora ir a ese servidor y buscar ese registro es bastante complejo entonces bueno siguiendo este el internet no crecería correctamente y bueno la parte de nuevos servicios cosas que es muy importante el internet como lo conocemos hoy en día va a ser muy diferente a como serán 5, 10, 15 años pero lamentablemente si seguimos en el mundo de IPv4 no vamos a tener acceso y poder disfrutar de esos servicios ni crearlos nosotros sería genial que los que estemos en esta sala y los que estén escuchando remotamente tengan la posibilidad de inventar nuevos servicios que existen todavía muchos por inventar y bueno algo muy pero muy importante y creo yo que es parte del corazón del esfuerzo que estamos realizando para poder sensibilizar a la gente de ir a IPv6 en este momento la penetración de internet en Latinoamérica es aproximadamente un 50% quizás algunas mediciones den más otras den menos un país un poquito más un poquito menos pero no importa lo que yo quiero decir es que el otro 50% lo tenemos que conectar y Venezuela también está alrededor de ese número quizás alguno me diga un poco más un poco menos pero no importa ese 50% no podemos hacerlo con IPv4 porque IPv4 no es escalable algo que yo quería mencionar sobre el mundo de IPv6 en UISP reduce los costos vamos a IPv6 ahorita con IPv4 hay una cantidad de costos por detrás como los servidores que yo mencionaba como incluso las llamadas al call center también son costos el hecho de yo tener una persona dando un soporte técnico eso tiene un costo bien significativo y a la final IPv4 va a reducir los costos no aumentan las llamadas en el call center los proveedores que ya lo han realizado han dicho ya de primera mano que no aumentan las llamadas al call center así que si ustedes tienen algún tipo de preocupación por eso pueden olvidarlo es un mito mejora la performance del usuario final y ahorra los costos obviamente a largo plazo y ahorrar los costos significa un internet más barato para todos nosotros a todos los que estamos aquí y bueno ya medio finalizando ya los próximos pasos que nosotros deberíamos realizar es continuar con este tipo de eventos en lo personal nuevamente felicito sumamente contento de que esto exista ya este año ocurrió una iniciativa bien importante por el señor Eduardo Méndez que es la iniciativa de IPv6B sería buenísimo que todos los que estemos en esta aula y más de los que estamos aquí apoyemos esta iniciativa esto básicamente es un entorno donde podemos discutir sobre IPv6 en el país si existe IPv6 en el país hay varios proveedores en Venezuela que ya tienen IPv6 vamos a apoyar también a los que no lo tengan a llevarlo a cabo y bueno también es un marco donde nosotros podemos reunirnos hacer consultas preguntas y bueno también es buenísimo sería buenísimo de que todos los que estemos aquí podamos adentrarnos también en otras comunidades como puede ser la parte de la CNIC la CNOC que es la parte de operadores de red de Latinoamérica y Caribe la TF que básicamente es el área que yo estoy llevando en este momento que es un task force para promover incentivar IPv6 a nivel latinoamericano y de Caribe bueno sería genial de que los que estemos aquí pueden adentrarse puedan participar participar en ICANN también obviamente es viable y lo que nosotros queremos esta YTF y muchos más es que los que estemos aquí levanten su voz si el día de mañana HTTP 2.0 no les gusta o no nos gusta no podemos quejarnos nosotros tenemos la posibilidad de participar y decir que HTTP 2.0 no nos gustó todo lo que estamos aquí podemos levantar la mano y decirlo los trabajos que está haciendo ICANN los temas de gobernanza de internet la manera como la CNIC asigna IP y asigna recursos ustedes pueden levantar su voz para bien para mal para quejarse para opinar para apoyar para negarse pero lo pueden hacer el ámbito existe y bueno otro paso que es muy pronto que es que en Caracas vamos a tener un próximo evento el 24 de septiembre va a ser algo similar a este evento que tenemos aquí todos los que estamos en esta sala son sumamente invitados va a ser en la facultad de ciencias en el auditorio de la facultad de ciencias de la universidad central un evento muy similar a este con invitados de afuera también donde vamos a tener otro marco para discutir y bueno podemos llevar este tema un poquito más seguir avanzando en el tema y bueno en conclusión IPv6 es el estándar de facto de la próxima evolución de internet está implementado por todos los fabricantes de software y hardware hoy en día todas las tabletas que ustedes tienen en su mano todos los celulares inteligentes que tienen en sus manos todos tienen IPv6 es un protocolo probado y ampliamente utilizado desde el año 2006 no es un protocolo nuevo ya tiene un montón de años yo coloqué el 2006 pero es un protocolo que tiene más de una década andando en la calle y anda sumamente bien han habido iniciativas mundiales de hecho los grandes proveedores en internet todos los grandes ya tienen IPv6 Yahoo, Google, etc y de hecho cuando uno implementa IPv6 la mejor práctica hoy en día agosto del 2014 es implementarlo en conjunto con IPv4 aunque parezca mentira yo me voy a ahorrar más del 50% de las traducciones en el NAT en caso de que sean necesarias eso es un montón y me las ahorro ¿por qué? porque si yo tengo IPv6 en mi computadora y voy a abrir Google voy a abrir Facebook voy a abrir Yahoo voy a entrar a la página de Microsoft voy a entrar a la página de Cisco de la YTF y un montón y un montón más ya tienen IPv6 YouTube también tiene IPv6 entonces esos ahorros son los que yo estoy mencionando de que podemos quizás implementamos IPv6 hoy tener ahorros de costo y un internet más barato todos nosotros en todas nuestras casas y bueno IPv6 es la única señores no hay otra la única solución viable en los próximos años queremos que lo implementen pensamos que es la manera correcta de ir creemos que ya que en el 2013 ya se despegó lo que es la adopción de IPv6 y bueno queremos que vayan si alguien me pregunta yo soy responsable de las estadísticas de IPv6 para Latinoamérica y bueno lo que voy a decir me duele porque porque soy un venezolano 100% que es que el IPv6 hizo el tráfico hoy en días de 0% en Venezuela y bueno super abierto a preguntas comentarios quejas bien Alejandro tenemos estas preguntas para iniciar el ciclo de Efraín Zambrano ¿qué ente asumiría los costos de implementar IPv6? repite por favor el comienzo de la pregunta ¿qué ente asumiría los costos de implementar IPv6? te importa ok la voy a ir respondiendo una por una si no te importa no hay problema voy a intentarse rápido porque por cuestiones de tiempo algo importantísimo hay casos de éxito donde IPv6 se ha logrado implementar sin inversión IPv6 es una cuestión de software no de hardware si nosotros logramos convencer a nuestros vendedor de que me den el software a mi vendor a mi fabricante ya con eso probablemente lo pueda hacer muy económico y quien lo tiene que llevar a cabo el proveedor como tal de servicio ok de Kenneth Álvarez el otorgamiento de direcciones al usuario sería por bloques si es correcto en IPv6 como bueno los ISPs tradicionalmente están recibiendo un barra 32 y un usuario final un barra 48 pero todo se negocia según las necesidades y solicitud y el formulario que haya mencionado la persona el hardware actual ex obsoleto o puede ser adaptado ya creo que es algo de software no de hardware la implementación de IPv6 es sencillo o cuáles son sus dificultades bueno yo creo que es un poquito como todo es como yo no sé nada de mecánica quizás yo diga que es difícil pero el mecánico diga no pero esto es facilísimo yo creo que más o menos va por allí yo creo que son igual de difíciles que una implementación de IPv4 pero como dije antes tienen una gran cantidad de ventajas que a la hora del mantenimiento de la red y troubleshooting en caso de que sea necesario es mucho más sencillo en IPv6 bien de Luciano Mella al implementar IPv6 todas las direcciones serían IP públicas por el comentario de que se puede hacer seguimiento o rastreo en cada usuario IPv6 si la respuesta es positiva esto generará problemas de seguridad por ataques remotos excelente pregunta y bueno eso es sumamente discutido en diferentes ámbitos de la comunidad de IPv6 el concepto de IPv6 pública no existe existe me refiero hoy en día en IPv6 se llama IPv6 global que básicamente es igual a un IPv6 a un IPv4 pública y bueno ciertamente eso lo mencionan mucho el hecho de yo tener una dirección IP pública una dirección IPv6 global en mi máquina a la gente que está afuera le va le va le puede llegar más sencillo a mi computadora la respuesta es IPv6 y NAT vamos a decir NAT también porque sería en el mundo IPv4 no es un mecanismo de seguridad esa es la respuesta no es un mecanismo de seguridad pero ahora bien ha habido tanta exigencia por parte de que la gente quiera hacer NAT lamentablemente como toda la vida toda la vida tiene sus prohibidos contra las implementaciones de NAT en IPv6 también existen nosotros no las recomendamos y el NAT no se puede ver como un mecanismo de seguridad bien ¿cómo contactarlos para el evento del 24 de septiembre en la UCB? mi correo electrónico alejandro arroba lacnic.net y con muchísimo gusto seguimos en contacto por allí de Jorge González ¿para cuándo podemos esperar que otros ISP ofrezcan IPv6? ¿cuáles ISP ofrecen IPv6? ¿hay opciones de formación de IPv6 en Venezuela? repíteme la primera por favor ¿para cuándo podemos esperar que otros ISP ofrezcan IPv6? ¿cuáles ISP ofrecen IPv6 y si hay opciones de formación en Venezuela? severísimo y gracias por la pregunta mira comenzando por la primera ¿cuándo creo yo que el resto de los ISPs que yo no conozca implementen IPv6 no me atrevo a responder prefiero que contacten directamente al ISP y ellos le den la respuesta formal no yo no quiero meterme en camisa a once varas como dicen pero y bueno respondiendo el resto de las preguntas te voy a decir cuáles son las que yo estoy seguro que soportan IPv6 en Venezuela IFX soporta IPv6 en Venezuela NET1 soporta IPv6 en Venezuela en gran parte de su red no en la red residencial BT Latam Venezuela también lo soporta desde hace muchísimos años fue el primer proveedor privado en Venezuela en hacerlo y estoy seguro que bueno probablemente sea el primero en Latinoamérica y hay uno más chico que se llama Top Communication que también me atrevo a decir que soporta IPv6 y bueno los otros Gold Data también sé que son capaces de dar IPv6 bueno ya con eso respondí varios espero no olvidarme de algunos bien de José Escobar que nos visita desde Barquisimeto a nivel de costos ¿cómo sería dicha inversión? ¿qué proveedores de servicios cuentan en Venezuela con tráfico IPv6? ya aparte de eso y me estoy acordando que me olvidé una pregunta de la anterior que era la parte de entrenamientos y capacitación si existe capacitación en Venezuela y bueno voy a mencionar de hecho en Conatel mismo hay un curso que lo da el ingeniero José Gregorio Cotúa y sé que el ingeniero Wilfredo Torres también apoyan que es específicamente de IPv6 que es una semana se toca a detalle la cabeza de IPv6 mecanismos de transición manos prácticas de cosas que se pueden hacer nosotros en la CNIC la semana del 24 de septiembre es decir del 22 al 26 vamos a dar dos entrenamientos de IPv6 uno lo vamos a dar en la sede de Conatel en la Mercedes y otro en la sede de Cavedatos también bien una última pregunta ¿cuándo CanTV que es mi proveedor de internet implementará IPv6 en Venezuela? nuevamente no me atrevo a responder no me atrevo bien y así concluimos el ciclo de preguntas y respuestas demos un aplauso a nuestros compañeros Alejandro Acosta gracias gracias Gracias.